En el mundo no hay imaginación, creatividad ni fantasías más grandes que las de un niño, sostuvo el director de la obra de danza-teatro, Yo ser en una mente y un universo, Kuitláhuac Bayron. El montaje reúne a doce artistas en escena. Mi idea era crear una obra donde se hablara sobre el subconsciente infantil, sobre el inconsciente, sobre los sueños, sobre la fantasía, sobre la imaginación de los niños y al mismo tiempo conjuntar en un mismo escenario, en una misma obra, varias artes escénicas. Fue por eso que conjunté actores, bailarines, acróbatas, cantantes, para entremezclar todo y contar la historia de Jocelyn. La historia se desarrolla en una juguetería, en donde Jocelyn, hija del dueño del lugar, encuentra la diversión y descubre su creatividad con las decenas de muñecas y peluches que encuentra por doquier. Participan los actores Adriana Miramontes, Nidia López y Cristian Muñoz. Soy el papá de Jocelyn y soy el diseñador de iluminación y dentro del papá hay otras facetas como varios juguetes de ella, el superhéroe, muchos, un Ken. Juego parte de la imaginación de Jocelyn. Jocelyn no tiene una mamá, no tiene una mamá, entonces es como, es la creación que ella hace, como la mamá perfecta, la mamá, la mamá que nunca va a tener, ¿no? Y que la mayoría de los niños desea una mamá que no la regaña, que sí se enoja pero que no es como, no llega al punto de explotar. Yo soy una parte de las Barbies que crea el juguetero, además de que tengo, soy como la Barbie líder, lo plástico ahora sí, pero que no deja, que a pesar de ser plástico tiene su fundamento y no es lo plástico hueco, sino el plástico que también le está motivando a imaginar. Esta puesta en escena estará en el Foro de Arte y Cultura los martes del mes de julio, con imágenes de Carlos García Musiño, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.